...cosas específicas, veo que se respetó mucho los horarios, veo que se respetó mucho, no había mucha afluencia de gente en las calles, lo cual es importante porque creo que la campaña que no solo ha hecho este canal, sino han hecho todos los canales de concientizar, de prevenir, se hizo presente y la gente se guardó a buen recaudo. Así es Emilio, este fin de semana pudimos observar como las cosas se dieron con orden. Yo creo que la restricción vehicular, a pesar de que podamos decir que es incómoda, que nos quita un poco tiempo, que se yo, o comodidad, como lo dije, creo que ha servido porque la gente se quedó en casa, un poco más que en ocasiones anteriores, que en feriados anteriores, y esto pues, ojalá permita que el virus reduzca un poco más esta forma violenta en la que se estaba esparciendo nuevamente. Y ojo, muchas personas pueden decir, pero ¿de qué estás hablando? Rodaron imágenes en los centros comerciales. A ver, si comparamos el feriado de carnaval con este feriado, este feriado no escuchaste que hubo fiesta, que hubo desmanes, o sea, este feriado se manejó de una mejor manera. La gente respetó, la gente tomó conciencia y la gente se guardó a buen recaudo. Hay una nota que tenemos preparada, señora productora, ¿cierto? Una nota de Pili Ben, una nota que me encanta. Había un abuelito maravilloso, que el único regalo que él pedía era poderse vacunar. Como ya sabemos, está el plan de vacunación para todas las personas. Obviamente vamos a ir por niveles, ¿no? Los más necesitados, luego la prioridad, los de la primera fila, las personas de la tercera edad, y algún rato nosotros que tenemos un poco más de salud, que tenemos un poco más de fuerza para aguantarlo. ¿Qué tal si vemos la nota en este momento? Para comentarlo después. Tomados de la mano, así como cuando decidieron casarse, ella lo acompaña a vacunarse. Y hoy, juntos ven esperanza tras tanta oscuridad. Sí, tenemos hijos, pero ellos tienen sus obligaciones. Entonces yo lo vengo acompañando porque a mí no me toca todavía. Llamé al 171 y me dijeron que era de más a menos. Entonces él tiene 82, yo tengo 75, tengo que esperarme yo. Dios me ha bendecido por ese lado, señorita. Es la única persona con la que me acompaña y le acompaño también. Ya son 27 años de vida que tengo con ella. Así se siguen escribiendo historias en una de las salas de vacunación del Hospital Pulso en Guayaquil. Una hija que se le quiebra la voz al saber que su madre es vulnerable a este virus. Un poco apenada, siento que apenada por la situación que más me está viviendo en este momento. Estoy haciendo atender en solca porque posiblemente tenga cáncer de piel. ¿Cómo se siente luego de que ya le aplicaron la vacuna? Bien, bien me siento. Porque es para la vida de uno mismo. Traje a mi madre para que se vacune. ¿Cómo se siente? Aliviado, sobre todo, y yo creo que ella está más aliviada que yo porque ella estaba preguntando todos los días cuando le tocaba. Cuando recibió la llamada, cuando sus hijos le dijeron, mami, ya nos llamaron, ¿qué dijo usted? La verdad que sí, me puse contenta y sentí un poco de alivio, ¿no? Los convocados se registraron en el portal planvacunarse.es y en el común de los casos. Esperaron una semana para recibir la llamada de confirmación y luego un mensaje, dándole la fecha, hora y lugar a vacunarse. Nosotros nos encargamos de generar las agendas todos los días en los lugares que se deban definir según estadísticamente concentración de personas adultas, mayores adultas, más de 65 años, más de 80 en este momento y más de 65 con discapacidad. La mascarilla no puede ocultar la alegría que reflejan sus ojos después de vacunarse, no solo de los abuelitos, también de ese familiar que lo acompaña. Ellos vieron por nosotros, ahora a ver nosotros por ellos. Para De Casa en Casa, Pili Vera. Maravilloso, maravilloso que ya, pues, algunos abuelitos han tenido la oportunidad de vacunarse, lo veía incluso en las redes sociales este fin de semana. La gente dice, ay, no recibo respuesta, es que no me dicen nada. Paciencia, paciencia porque sabemos que es un sistema que va a estar un poquito colapsado al inicio, ¿no? Hasta que la gente empiece a ordenarse y a hacer las cosas con otros tiempos. Pero la vacuna llegará, en algún momento llegará. Pasa una semana, te dan un aviso, te dan la fecha, a la siguiente semana ya te puedes vacunar y así mismo para la segunda dosis. Así que hay que tener calma, mucha paciencia. Y saben qué, yo les pido de favor que ayuden a los adultos mayores porque, si bien es cierto, no todos son amigos de la tecnología. Es algo muy complicado para ellos, pero sin embargo, si tú eres joven o lo puedes ayudar, lo puedes hacer, inscribe a tu abuelito. Ya lo saben, ahí está, a través del plan vacunarse, es sencillo, siguiendo los pasos. Hay que esperar, sí, pero en algún momento vas a recibir la llamada y como lo veíamos, no pueden ocultar su alegría, su emoción porque les da seguridad. Yo me quedo con eso, yo me quedo con eso, con esta pandemia que nos ha ayudado a reflexionar, es ver la felicidad, es ver la alegría, es sentirse un poco más aliviados al saber que ya tienen la dosis. Maritza, que era la abuelita que hablábamos, ella dijo, me llegó de regalo de cumpleaños, me metí al plan vacunarse, esperé mi cita, me dieron la cita y hoy lo recibo como un regalo de cumpleaños. Qué bendición, qué bendición y la invitación está hecha a ti, a ti que estás en casa, que manejas redes sociales, que ayudas a tu abuelito, que ayudas a tu abuelita, que ayudas a tu bisabuelo, que ayudas a tus padres. Si no saben cómo hacerlo, hoy las autoridades ya tienen mejor control de esta página en donde puedes entrar a vacunarte. Así que, felicidades, paciencia, vamos a respetar las normas y vamos a respetar los turnos. Recordemos que siempre deben de estar primero los de la primera línea, luego los adultos mayores y así sucesivamente. Nos va a llegar a todos lo importante y yo no sé si tú compartes conmigo, Michela, pero entre vacunarte tú y tener vacunada a tu abuelita, es la satisfacción más grande de tener vacunada a la abuelita. Obviamente, claro que sí. Y sabes qué, aprovecho para decir rapidísimo, recuerden que la vacunación tiene dos etapas, ¿no? La primera vacuna no hace que ya no tengas el virus, que seas inmune, nada de eso. Hay que cuidarse, hay que esperar, porque hay mucha gente que se pone la primera vacuna y se confía. No es así, tienes que esperar la segunda dosis y luego tienes que esperar un tiempo para que ya sea 100% efectiva. Así que, por favor, mucho cuidado. No porque te vacunes, puedes salir, puedes andar con mascarilla, no es así. Ya tienes tu vacuna, ya estás protegida, pero no se acabó la mascarilla, no se acabó el uso de alcohol, no se acabó el tema del contacto. Tenemos que seguir cuidándonos. Ese es como tu escudo para defenderte. Tú tienes un escudo, ahora tienes que ser responsable en la manera como lo usas. Hemos visto incluso casos alrededor del mundo en los que, igual teniendo la vacuna, la gente se contagia. Claro que esto te garantiza que quizá te dé un poco más leve o que no te lleve a terapia intensiva, pero por favor, a seguirnos cuidando, seamos responsables. Y hablando de responsabilidad, los que se merecen un aplauso, los que han hecho que de verdad nosotros podamos salir adelante y que son héroes en medio de esta pandemia, son definitivamente las personas que se encuentran cuidando nuestra salud. Así que vamos a ver un poquito cómo está el asunto en los hospitales, qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, cómo va avanzando la pandemia ahí, en el lugar donde se dan las grandes luchas y las grandes batallas. En los hospitales ha cambiado el panorama. Antes eran familias que llegaban por atención médica, pero hoy son grupos de familias y amigos que al estar infectados por el virus van de hospital en hospital buscando atención. No hay espacio y necesita urgentemente entrar a UCI. ¿Cómo se contagió su esposo? Fue de visito a ver a su papá. Cada día son más las personas que temen estar infectadas que se acercan hasta los hospitales. A realizarse la prueba PCR. El IES, 252 personas a nivel nacional están esperando una UCI, el 60% está en Pichinche. La tasa de contagios de Pichinche es la mayor del país. En las últimas semanas, según las estadísticas del Ministerio de Salud, el número de fallecidos incrementó hasta en un 40% en algunas provincias. Estamos a puertas de la fase 4, estamos en la fase 3, estamos a puertas de la fase 4. En el peor de los escenarios, que se llegue a fase 4 no se garantiza la atención para los pacientes críticos. Sin embargo... Esa imagen es la que debe quedarse calada en la retina, en nuestro corazón. Sí, es una imagen dura, es una imagen un poco cruda, pero es la imagen que nos va a ayudar a ti y a mí a protegernos, a ti y a mí a decir, ¿sabes qué? Ya me dio, ya no me va a dar, ¿sabes qué? Ya en mi familia todos, gracias a Dios, pasamos el tema del COVID, ya no me va a dar. Recuerda que cada vez mutan más cepas, recuerda que cada vez el trabajo de los doctores se intensifica, seamos responsables. Y es por eso que también queremos nosotros informarte cómo están las nuevas disposiciones del COE, para que lo tengan claro, para que no haya confusión y para que, de acuerdo a estas disposiciones, una, no te sancionen y dos, ayudemos a que sean posibles. Mira, el primero es estado de sección focalizado durante 30 días. Esto rige en 8 provincias de nuestro país. Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manaví, Pichincha, Santo Domingo de los Sáchilas y Loja. Vamos a ver la siguiente gráfica. Las resoluciones que se han tomado son las siguientes. Prohibir la apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia, por favor, mucho cuidado. Se suspenden también las clases presenciales en las provincias donde rige el estado de excepción, en las que antes mencionó Emilio. Se prohíbe también realizar velorios, mucho cuidado con el aforo, 30%, nada más, en el estricto apego de protocolos de bioseguridad. Esto es súper importante, por favor, a tener en cuenta. Los vehículos con placa par no circulan los días lunes, miércoles y viernes. Mientras que los que son impares, mucha atención porque no circulan los días martes, jueves y sábados. Tienen que considerar todas estas normas que, como lo veníamos diciendo, yo creo que este feriado vimos una mejoría. Hay que también aplaudir a la gente que hace conciencia, que no sale cuando no tiene que salir. Así es, hay que recordar el toque de queda, señores. El toque de queda es a partir del viernes 2 de abril, ya está el régimen, desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Se prohíba la venta y consumo de bebidas alcohólicas. De lunes a jueves, a partir de las 6 de la tarde, los viernes, sábado y domingos, se prohíbe la venta de consumo durante todo el día. Y se continúa la prohibición de acceso a las playas, a los balnearios, a las provincias en donde ya mencionamos está el estado de excepción. Sobre todo se suspenden las actividades en los gimnasios, centros de entretenimiento físicos, canchas deportivas, cines, teatros y parques. Todo esto, ojo, para las 8 provincias que mencionamos al inicio. Es importante también recordarles qué pasa con el transporte público. Ellos pues continúan habilitados y pueden circular fuera del horario de toque de queda. Eso es para que puedas llegar a tu casa después del trabajo, no para que salgas por cualquier cosa. Y también pues el servicio de delivery podrá trabajar, creo que... Sin restricción de horario. Sin restricción de horario. Así que, bueno, por ese lado es chévere porque no se afecta tanto el área de los locales comerciales que tienen comida, ¿no? Ojo, cuidado. Estas son las normas, así estamos hasta el día de hoy. Difundan este tipo de noticias, no confundamos a la ciudadanía. Vamos a hablar con Yasu Montero. Gracias, compañero. Como lo veníamos anunciando, hemos perdido un gran artista, como lo es Roberto Calero. Le mandamos nuestro sentido, pésame a toda su familia. Un abrazo con todo el corazón de este programa, de ese en mi canal. Hoy un merecido homenaje. Sus compañeras artistas, tenemos a Jenny Rosero y a Clarita Vera, quien hoy pues le van a rendir un homenaje cantando sus canciones. A la familia de Roberto les mandamos nuevamente un abrazo gigante. Que Dios las bendiga, que Dios les ayude a superar esta irreparable pérdida. Hoy, hoy aquí en De Casa en Casa, un merecido homenaje, señoras y señores. Roberto Calero, la gente de Vices también, me imagino, a sus familiares, a toda la gente, a sus compañeros artistas que lo conocían. Pues que no se pierdan este homenaje que está hecho con mucho cariño. Recordándolo, quien en vida fue, que estuvo en este programa, comportó con nosotros un reality. Y lo conocimos un poquito más, realmente, un hombre admirable, un hombre con tremendo talento, con un gran corazón. Lamentablemente, le tocó partir, señores. Hoy Clarita Vera se hace presente, su compañera, su amiga, y Jenny Rosero, a cantar sus canciones, a recordarlo, a darle ese merecido homenaje, merecido, a este hombre que lo dio todo en la música, apasionado, entregado en el escenario. Lamentablemente, lo perdimos, pero queda un legado, quedan sus canciones, quedan los recuerdos. Queda ese hombre que lo dio todo, un hombre apasionado, lo voy a decir siempre, por el arte, con su música, con sus canciones, con sus compañeros. Hoy, este homenaje en De Casa en Casa, por parte de sus grandes amigas, colegas, compañeras, como los Jenny Rosero y Clarita Vera, le queremos dar la bienvenida. Mi Jenny querida, buenos días, mi Clarita, bienvenidas a De Casa en Casa. Sabemos que estamos en un momento muy triste. Ustedes han perdido un compañero, un gran amigo, lo conocen un poco más que nosotros. Y bueno, gracias por estar aquí, de verdad, bienvenidas. Sí, bueno, estamos, yo pues estoy muy desconcertada, muy apenada, con esa noticia, pues que me enteré el día de ayer, el fallecimiento de nuestro querido compañero. Estamos muy apenados, de verdad, de verdad, y que, bueno, tanto experiencias, trabajos artísticos, anécdotas, con Roberto Calero, ya sea en el Ecuador, como en Norteamérica, en Europa, que tuvimos la oportunidad de participar en ciertas programaciones. Y además de esto, pues soy muy allegada también a la familia de él, Doña Blanca, sus hijos, toda la familia. Y la verdad es que muy apenada, muy apenada. Y creo que el Ecuador ha perdido un artista, un hijo. Que, como bien lo saben, que Roberto Calero, pues, ha llevado el mensaje, la música popular a todas partes. Ha sido un artista muy aplaudido, muy querido del Ecuador. Y nosotros los artistas, pues, lo supimos valorarlo, apreciarlo. Y la verdad es que es una pena, es una pérdida bastante penosa, de verdad. Gracias, mi Jenny. Sabemos que están un poquito tristes, que estamos tristes, porque el Ecuador ha perdido un gran artista, un ícono de la música rocolera. Mi Clarita Vera, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Yasum. Muy buenos días a todos los televidentes de Casa en Casa. Ustedes saben cómo nos podemos sentir los artistas populares, los artistas ecuatorianos. Haber perdido un gran colega, un gran compañero, que hemos pisado tierra, hemos pisado escenario en diferentes lugares, dentro y fuera de nuestra patria. Roberto Calero, tuve el honor de compartir conjuntamente aquí con nuestra compañera Jenny Rosero, en los festivales internacionales de la rocola. En Europa, Estados Unidos, hemos estado en Colombia, Venezuela, en Lima. Y qué no decir aquí en nuestro Ecuador, saber que Roberto Calero siempre fue esa alegría cuando entrábamos. A mí siempre me llamó la vecina chismosa. Y bueno, total, ahora no tener a Roberto Calero, una gran eminencia, un gran artista, un gran señor, se nos va. Estuvimos en el homenaje de doña Jenny Peñafiel, la gatita de la rocola, que estuvimos cantando juntos con nosotros. Y bueno, total, imagínense, estoy muy consternada, estoy muy dolida, la desaparición de nuestro compañero. Así es mi compañera Yasum. Mi Clarita Bella, muchísimas gracias. Nuevamente les mandamos las condolencias a toda su familia. Un abrazo con todo nuestro corazón. Realmente hemos perdido un gran artista, un ícono de la música rocolera. Ustedes tuvieron la dicha y la oportunidad de conocerlo un poquito más. Aquí en este programa también hicimos un reality donde pudimos disfrutar de su talento, disfrutar de sus consejos para aquellos que también querían seguir ese camino, obviamente de ser un gran rocolero, mi querida Clarita. Verdaderamente quiero dar mis condolencias a cada uno de sus familiares, a sus hijos, a todos, porque sabemos que en este momento están con su dolor la pérdida del mandarina, la pérdida de nuestro querido payador de vince, Roberto Calero Pedraín. Grandes canciones mi Clarita y como este homenaje es para Roberto Calero y para toda su familia, la pena de mi viejo cantado con todo el corazón para este gran artista ecuatoriano. Y es que me da pena Empegar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empegar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Y es que me da pena Empegar a ser viejo Y pensar que la muerte Muy pronto me ha de llegar Yo sé que en mi rostro Refleca la pena La lucha infinita De llegar hacia ti Y es que me da pena Por ti mi compañero Y es que me da pena Llegar a ser viejo Y es que me da pena Llegar a ser viejo No ve que en mi rostro Refleca la pena Refleca la pena De este amor vencido Que se va mi compañero Mi Roberto Calero Tu canción te canta Te canto mi viejo Mi viejo querido Te canto mi viejo Mi viejo querido Y es que me da pena Empegar a ser viejo Acompaña tu vida intensa Con un café intenso Escoge Col Café Granulado Col Café Te consiente Gumus Una muchacha humilde Que ingresa a la alta sociedad Mehmet se casará con Gumus Hará de todo Para conquistar El corazón de Mehmet Vivimos en la misma casa Pero ni siquiera me mira No te hagas ilusiones conmigo ¿Qué quieres decir? Que no somos felices mujeres Pero en su corazón devastado No puedo estar con ella Porque está muerta No hay lugar para el amor No nos acercaremos El uno al otro Nunca Gumus Gran estreno Mañana 14 horas Solo por Tese Esta es una crema buenísima Crema antiarrugas Antiarrugas Llegaste tarde Corazón Llegaste tarde Tengo la cara arruda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llámeme al doctor pues El veterinario está cerrado ahorita Cóllate Cóllate Hoy Yo le dije a mi mamita Que si no estaba cachita En la foto Yo tampoco Bueno familia Voy a informarles Que la foto se cancela Cuidado Cuidado Que es mi cara En la vieja Que yo tengo experiencia Tapando grietas Recuerda que fui al bañil Puntos y revueltos De lunes a viernes 8 de la noche Solo por Tese Me acudí al Banco Guayaquil Con la asesora que me tocó Me dijo que en 48 horas Ya tenía el dinero Yo le aconsejo a las personas El negocio hay que cuidarlo Cuando uno se pone empeño Ya adelante todo Gracias Margarita Para nosotros Tus ganas de seguir creciendo Siempre estarán primero Para microempresarios como tú Existe Mi Crédito Que impulsa el desarrollo De los pequeños negocios Solicítalo al 1-800-15-15-15 Banco Guayaquil Primero tú Para descubrir nuevas habilidades Es importante un buen comienzo Ese que te da la confianza La facilidad Y la chispa Para crear algo bueno Como tus nuevas Espacio Plus de Indurama Potentes duraderas Y rápidas Espacio Plus de Indurama Cocinas para un buen comienzo Solo en Tía Tus ofertías te premian Aprovecha nuestros combos Y descuentos Papel higiénico Familia triple hoja 12 rollos 35 metros cada uno A 6,99 Dos champú anti-caspas a vital 550 ml cada uno A 4,99 Desodorante Rexona Rolón 50 ml Pague uno Lleve dos A 2,59 Creme a dental colgate Triple acción Tres unidades de 75 ml cada una A 1,99 Gratis jabón Protex Y recuerda que puedes comprar En www.tia.com.es Y encontrar más novedades Hoy más que nunca Nadie es como Tía Es mejor dar amor a diario Y no esperar a que lo diga el calendario El tiempo pasa volando Y si no es ahora Entonces ¿Cuándo? Gracias a todo lo que me das Mi mundo se hace mejor Siempre hay tiempo para compartir Cuando compartimos Hacemos un mundo mejor Big Cola Comparte grande ¿Quién necesita hoy Tener sus defensas A más del 100%? Quieren 102 Todos quieren 102 Llegó 102 Nuevos comprimidos masticables Con la combinación De vitaminas C más zinc Que fortalecen Tu sistema inmunitario Todos quieren 102 para el abuelo 102 para papá 102 para los niños 102 para mamá 102 Todos quieren 102 Encuéntralo en farmacias Y autoservicios del país Elimina el virus COVID-19 De tu hogar O limpia todo terreno Con su fórmula efectiva Deja todo libre de virus Bacterias y hongos Testeado y efectivo Para eliminar el virus COVID-19 O limpia todo terreno Tu hogar libre de virus La capacidad de soñar Es algo natural De todos los seres humanos Por eso me da muchísimo gusto Poder compartir con ustedes Testimonios reales De personas que activaron Su capacidad de soñadores La capacidad de soñar No distingue ni edad Ni género Ni profesión Ni lugar geográfico De nacimiento Por eso te pregunto a ti ¿Por qué tú no puedes ser El próximo ganador? Vamos Tómalo en cuenta Porque con el pozo millonario Te lo dije ayer Te lo digo hoy Y te lo diré siempre Atrévete a soñar La fórmula de jabón Jolie Con vitaminas, minerales Y aceites esenciales Brinda una protección superior Para la piel Lavar tus manos y cuerpo Con agua y jabón Previene el virus causante Del COVID-19 Para una protección superior Lava tu cuerpo Con Jolie en barra Y tus manos Con Jolie líquido Doble espuma Doble protección Jabón Jolie Protección superior Para toda la familia Atún de gusto Los mitos de atún En aceite de girasol Contiene vitaminas A, B y D Y es fuente de omega 3 De gusto Sabor que da gusto Ahí estamos viendo el merecido homenaje Quien en vida fue Roberto Calero El payador de vince señoras y señores Sus compañeras artistas Sus hermanas, colegas Se hacen presente Recordándolo con amor Recordándolo Siempre con cariño Con todas esas anécdotas vividas Este hombre Apasionado por la música Entregado a los escenarios Recorrió casi el mundo entero Con sus canciones rocoleras Hoy este merecido homenaje Aquí en la casa en casa Con amor y con cariño Para Roberto Calero Señores Los homenajes en VITC Siempre lo ha hecho posible Así que un abrazo grande A los familiares de Roberto Y ahora recomendaciones Para todos ustedes ¿Siguen usando cualquier tipo de jabón? Bueno señores Atención Te voy a explicar Por qué los jabones De mi amigo el doctor Peña Son mejores que el resto del mercado Porque desinflaman Cicatrician Y ayuda a regenerar Las células ¿No te convencí aún? Tranquilo También ataca granos Y espinillas Algo más Es antibacteriano Y antihongos ¿Qué estás esperando Para usarlo Y disfrutar de sus beneficios? Un producto del laboratorio Neofármaco Vea usted Mira esta maravilla Jabón de matico Del doctor Peña ¿Tú lo quieres? Te lo doy Chicas Nací parrandero Poemí galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Me quedo con esa canción plasmada Roberto Calero Que nos brindó Sus mejores versos En cada una de sus letras Roberto Calero Que nos dejó Ayer A sus 78 años de edad Merecido homenaje Señor Póstumo Mi querida Máfer Mandarina De esa nota Porque adoro mi mujer Me dicen el mandarina Cuántos no se han enamorado Y han dicho Sí, soy mandarina Así como lo hizo El payador De Vinces Con todos sus éxitos Tarjeta roja Y muchísimos más Definitivamente El país está de luto Pero aún así Nos embarga La alegría De saber Que queda su legado Que quedan sus canciones Vamos a ver la nota Puedo morir tranquilo El día que yo me vaya Su colorido vestuario Su manera de ser Tan descomplicada Carismático Rompía cualquier protocolo En el escenario Su carro Su casa El reflejo De él De su alegría El más bacán El bohemio Ahora darro cola Desde arriba Roberto Calero Falleció a los 78 años Durante los últimos meses El conocido Como payador de Vinces Tuvo problemas Por una dolencia renal Hablar de él Es hablar de un hombre Del pueblo Que le permitió Realizar giras internacionales Estados Unidos Canadá Mi papá Le candidaba A serenatas a mi mamá Para enamorarla a ella Mi mamá también Cantaba Y se enamoraron Y se unieron En dúo De cantantes De esa época No tenían oportunidad De grabar discos Entonces yo vine Con esa generación De tener vocación Para ser artista Entre sus éxitos Están los pasillos Como La pena de mi viejo Y es que me da pena Empezar a ser viejo Tarjeta roja Tarjeta roja Te sacó mi corazón Te doy de baja Porque eres mala hembra Bohemio bacán Nací parrandero Bohemio galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Y el mandarina Me dicen el mandarina Y que mi mujer Me manda Calero Cantante muy querido Por el pueblo Proveniente de Vinces Provincia de los Ríos Y desde allí Conquistó a todo un país En el 2015 Artistas del medio Hicieron un homenaje A Calero Por sus 50 años Este desfile de artistas Este justo homenaje A Roberto Calero Piedraíta Para quienes tuvimos El gusto de conocer Al mandarina Cascalagruesa Nos llevamos de él Su sencillez Y ese amor A la rocola Al bolero Al pueblo Puedo morir tranquilo El día que yo me vaya Ya creo que no me van a hacer Una colecta Para enterrarme No es necesario Para de casa en casa Pili Vera Definitivamente es grande El legado Que este cantautor Este exponente De la rocola Les comento Que a los inicios Él, mi querida Máforo y público Televidente Él cantaba a pasillos Pero poco a poco En el transitar De este mundo Artístico y musical Prefirió la rocola Mi preferida Sinceramente Es Carta al cielo Es una letra Sumamente profunda Y bueno Y justamente En estos últimos Años Dejó directamente El legado A nada más Y nada menos Que a Diango Su hijo Con quien ya compartía Los escenarios El ahijado De Vinces El consentido De Vinces Y no solamente De Vinces Del Ecuador entero Dijo representante Nacional e internacionalmente En Europa En Canadá Y en Estados Unidos Orgullosamente ecuatoriano Roberto Calero Queremos mandarles Nuestras condolencias Un abrazo Fraterno A Nelly Macías Su esposa A sus hijos Decirles Que el Ecuador Hoy está de luto Pero que nos quedamos Con sus canciones Con su energía Con su alegría Así que gracias Gracias por ensañarnos Mejores Escúchame Margarina 500 gramos A 1,79 Pañales Por 16 A tan solo 2,99 Impresionante También aceite Y girasol 2 litros A 5,19 El arrocito Que nos gusta 5 kilos A 6,39 También si quieres Lavar todo Detergente 5 kilos A 8,79 Impresionante Supermercados Aquí ahorra más Y vive mejor Maríaca Hola Buen día Mi bella ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien Pero usted sabe qué La noche como que cansadita Mi bella ¿Qué ha pasado? Bueno Sí Un poquito cansada Un poquito ¿Por qué? Un poquito cansada Solo un poquito Solo un poquito Nuestra productora preguntó algo Y decía Un poquitito Un poquitito Está cansada Bueno mi bella Entonces mi bella ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Vamos a hacer Un lomo de chancho Así cansado y todo Les voy a hacer Tremendas recetas Como siempre Las tremendas recetas De mi bella Vamos todavía Vamos Eso Voy a hacer Un lomo de cerdo En salsa De durazno Y lo primero Que voy a hacer Lo primero Es dorar la carne Vamos a dorar La carne En un poquito De aceite Nada más Lomo de chancho En salsa de durazno Porque yo sí cocino Hay algunos Improvisados por ahí Uy Pero yo Años de experiencia Mi bella No hay nada más Que decir Que usted es experta En la cocina Sin duda alguna No hay más No hay más Flecha Y hoy el caminor El caminor Ay 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 Te dice así Ahí me quedé De año yo El hierberito El hierberito Llegó Vamos Yo me quedé de año Ahí Vamos Vamos, al otro. Para el teléfono, traen bien ramacas, la gente en plata. Mi bella. ¿Quién dijo que estaba cansada? Nadie. Nadie dijo, nadie dijo que estaba cansadita. ¿Quién dijo que no iba a cocinar? Nadie. Mi bella. Así es, así es. Nunca, nunca me verán cansada. Siempre con buen ánimo y bailando. Bailando. Con buen ánimo. En fiestas. En todo, en todo, en todo. En todo. Bueno, mi bella. Bueno, entonces me quedo aquí, me voy a quedar aquí sellando bien la carnecita para después agregarle, mire todo lo demás que lleva. Lleva cebollita, ajo, lleva tomillo, un poquito de azúcar, hoja de laurel. ¿Y lo que le gusta a nuestra productora? Un ajecito. Sí, cante. Y donde, no veo aquí el chorrito de la alegría. ¿Qué? El chorrito, el chorrito. Llévate también un chorrito de la alegría. Yo se lo voy a buscar, no se preocupen. Yo se lo voy a buscar. ¡Oh, qué! Ya va a estar el chorrito. Ya ven, listo. Eh, eh. Llorando si voy, que un río soy y te llorará. ¡Excelente! Llorando estará con un rato y amor, que un día... Nuevo atún de gusto. Lomitos de atún en aceite de girasol. Fuente de Omega 3. De gusto. Sabor que da gusto. Pruébalo. Esta es una crema buenísima. Crema antiarrugas, más. ¡Antiarrugas! Llegaste tarde, corazón, llegaste tarde... ¡Tengo la cara arruga! ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¡Llévame al doctor, pues! El veterinario está cerrado ahorita. ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¡Hoy! Yo le dije a mi mamita que si no estaba cachita en la foto, yo tampoco. Bueno, familia, voy a informarles que la foto se cancela. Cuidado, cuidado, que es mi cara. Dile, vieja, que yo tengo experiencia tapando grietas. Recuerda que fui al bañil. Juntos y revueltos. De lunes a viernes, 8 de la noche. Solo por TC. ¿Quién no suspiró con estas historias? ¿Usted se ha dado cuenta que desde ayer estamos casados? ¿Quién no lloró con este amor? No puedo dejar que me aparte de mi lado. No lo puedo hacer porque me lo he dado. ¿Quién no dio a las malas? ¿Tú no te das cuenta que eres nadie para que te impides? Y me alces la vocecita. ¡Cállate! ¡Maldita sea! Revive los momentos más apasionados de tus novelas favoritas. Los triunfos. Y los fracasos de sus actrices. En The Boca en Boca recordaremos a... Las reinas de las telenovelas. Solo por TC. ¡Cállate! ¡Cállate! Unida de ilusión y fan. ¡Eh! ¡Eh! Agua Cielo, eleva tu vida. Burray, ¿paga con de una? De una. Descarga de una para pagar y cobrar de una. Tu dinero contigo sin necesidad de efectivo. Con la confianza de Banco Pichincha. Los recuerdo, más hermosos son los que creamos junto a la familia. Tantos momentos inolvidables que nos nutren día a día. Muchos nuevos momentos vendrán. Y Pulp siempre estará ahí para acompañarte. Disfruta del delicioso sabor del nuevo Pulp Arándano Uva. Con antioxidantes, vitaminas B-C, B-12 y un alto contenido de vitamina C. Todo el día Pulp. Porque con mi voto, la agricultura crecerá. Porque con mi voto, mejorará la educación. Porque con mi voto, los negocios se reactivarán. Porque con mi voto, la salud mejorará. Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia. Cuando tienes cobertura y velocidad de verdad, tienes gigas de verdad. Cámbiate la señal donde tú puedes más. Contrata tu plan de 17 gigas para hacer todo lo que quieras. Con 13 gigas para navegar y 4 gigas extra para redes. Solo por 18 con 48. Contrátalos en claro.com.es Vecina, la veo muy relajada. ¿Ya terminaron de limpiar? Hace rato, vecina. Con el nuevo lavatodo detergente multiusos, toda la casa queda impecable. ¿Cómo? ¿Lavatodo no es para lavar la ropa? Vecina, actualícese. Lavatodo multiusos lo lava todo. Ropa, pisos, baños. Gracias a su fórmula con micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato. Y nos ahorramos platita porque con un solo producto lavamos y desinfectamos todo. Ahorita mismo me voy a comprar. Nuevo lavatodo detergente multiuso. Encuéntralo en sus exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Un solo producto para todo. Llévatelo en sus diferentes presentaciones con extra contenido por tiempo limitado. Si aquí dice gur, 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 significa que vas a usar el baño de tus suegros. ¿Estás bien, Josette? Todo depende de la pronunciación. Si el estómago habla, te está divirtiendo en su idioma. Escúchale. Esmecta para la diarrea. Con su triple mecanismo de acción, Esmecta cura y trata la diarrea. No todo va a retornar igual. La comida del domingo puede retornar el martes. Las sonrisas van a retornar más grandes. Y el cuidado con el planeta va a retornar más fuerte. Mejores retornos van bien con una Coca-Cola retornable. Esa que va y viene y que puede ser usada al menos 25 veces. Porque cuida de tu bolsillo y del medio ambiente. Ahora que muchas cosas van a retornar, ¿qué tal retornar en algo mejor? Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Listo sin miedo por amor. En TC están solo los mejores. Soy el mejor. De lunes a viernes, 6 de la tarde, por TC. Merecido homenaje hoy al grande, al payador de Vinces, Ecuador, atento. Hoy, este homenaje con todo el cariño y con todo el corazón de parte de Casa en Casa, TC Televisión, al payador de Vinces, a Roberto Calero. Sus canciones, su legado, un ícono de la música rocolera. Estamos aquí con sus amigas, sus compañeras y sus hermanas artistas, Clarita Vera y Jenny Rosero, quienes le van a rendir un merecido homenaje. ¡Ay, ya no! Estoy como estresada. ¿Estás atrasada? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que estoy atrasada con los pagos de mi tarjeta Pacificán. Pero no te preocupes, ¿sabes qué? Aplica el diferido Flex Plus. Esa es la solución. Mira, 72 meses te dan y 4 meses de gracia. Además, puedes seguir usando la tarjeta. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Es lo que tienes que hacer. Mira, de inmediato entras aquí, ingresando a la banca virtual. Mira, aquí está Intermático. O llamando al banco también o a BancoDelPacífico.com. Pacificán, historias que vivir y Banco del Pacífico. Es solución para todo. Puedes seguir usando la tarjeta. Así que invítame un bolón. Te voy a comprar un bolón solo para darme buenos consejos. Gracias, colorada. Pues, por favor, es lo máximo. Mira, ¿qué es lo mismo? Hoy mismo. Mira, está facilito. Puedes seguir usando la tarjeta. De una. Me encanta. Gracias, amiga. Bueno, y continuamos por acá con más. Y queremos agradecerle al doctor Pedro Medina por acompañarnos. Él es experto en salud pública. Doctor, hace un año todo era nuevo para nosotros. Teníamos que cambiar el tema de andar sin mascarilla, ahora con mascarilla, el tema de cómo prevenirnos en casa. Pero después de un año, la gente como que se ha olvidado. Y hoy es vital su importancia acá de su visita para que nos explique cómo debemos de cuidarnos, afuera ya lo sabemos, dentro de casa. Es importante lo que mencionas, Emilio. Pero el relajamiento social, el relajamiento de las personas, es decir, bajar la guardia, el precio es demasiado alto, es muy alto. Puede costar la vida. Yo recuerdo el año pasado por esta época, no podías salir sin antes dejar toda la ropa afuera. No podías entrar a tu casa sin antes dejar toda la ropa afuera. Llegaban las compras, todo lo desinfectabas, todo lo lavabas. Hoy existe, qué buena palabra que uso, este relajamiento. ¿Qué debemos de hacer hoy que el Ecuador se está viendo otra vez bastante afectado por el COVID y Guayaquil que está a punto de entrar a la fase 4? Hay que tener pausas muy importantes, hay que considerar y esto hay que remarcarlo. Una es que la inmunización, la autoinmunización que es después que tú padeces la enfermedad, puede ser que te dé una cobertura de seis meses, nueve meses, un año, no sabemos. Y también algo que no se ha indicado o al menos no se lo ha socializado es que la vacuna, también cualquiera de estas vacunas que ya conocemos en sus marcas, en la producción que tienen, no sabemos también qué tiempo de cobertura te da. La vacuna no es una cobertura permanente, es temporal y también que no cubren las variantes. Ojo, eso hay que considerarlo, no te cubren las variantes. La vacuna fue abarcada, la vacuna fue fabricada en un estado de emergencia y la vacuna solamente cubre el COVID original. No las nuevas cepas. No las nuevas cepas, no las variantes. Por eso es que debemos de tener las normas de bioseguridad bien establecidas. ¿Cuáles, doctor, dentro de casa? Por ejemplo... La amiga que nos está viendo en este momento dice, wow, yo me cuido afuera en el trabajo pero llego a casa, ¿qué medidas tengo que tomar? Por ejemplo, el alcohol, que se ha hecho muy familiar de desinfectar, nos creemos que eso es suficiente. No es suficiente. No es verdad que el alcohol reemplaza la higiene de manos con agua y jabón. Debemos hacer la práctica de agua y jabón siempre todas las veces que podamos y especialmente cuando ya estamos en la casa. Agua y jabón no va a ser reemplazable por el tema del alcohol. Ahora, yo recuerdo por abril del año pasado, tú llegabas, te rociaban el alcohol y luego de eso dejabas tu ropa en un cesto y te ibas a lavar las manos como lo decían. ¿Esto aquí debemos hacerlo ya parte de nuestra vida? Eso debe ser permanentemente y yo creo que, como decíamos en algún momento, el COVID nos vino a enseñar muchísimas cosas que de pronto o las habíamos dejado o no las teníamos en la práctica como en normas de higiene, en la parte social, en la parte cultural. Lo que el COVID nos vino a enseñar es que somos demasiado vulnerables ante un germen tan pequeño pero que puede costarnos la vida. Importantísimo es que también en casa los cuidados que debemos de realizar es no abandonar el ejercicio diario. El ejercicio mejora la circulación y sube las defensas de nuestro organismo. El ejercicio de 20 a 30 minutos, el caminar, de 20 a 30 minutos hacer algo de cardio en casa, eso te estimula las defensas de tu organismo. La alimentación, debemos tratar de mantenernos alcalinos y no ácidos. No es que de esa forma vamos a matar al virus, no, pero de esa forma vamos a presentar una mejor defensa para la infección del virus. Doctor, yo le agradezco muchísimo porque este tipo de tips ayudan muchísimo a las personas que están en este momento en casa viéndonos. ¿Dónde lo podemos localizar? Bueno, estamos en la Torre Santorino, en Kennedy Norte, en el 099-839-4549. Doctor, muchísimas gracias, esperamos que no sean ni la primera ni la última vez que nos acompañan acá. A seguir cuidándonos, a seguir tomando las medidas necesarias para que su familia, mi familia y la familia de los ecuatorianos salgamos bien librados de este COVID. Compañeros, continuamos con ustedes. Por acá estoy, que se me hace agüita la boca. Alimentar a tu familia es un gusto, reír con tus amigos es un gusto. Para disfrutar los ricos de esos momentos, atún de gusto. Aquí está, los mitos de atún en aceite de girasol. Qué rico, qué delicia a tan solo. Escúchenme bien, un dólar cincuenta centavos. Atún de gusto, sabor que da gusto a los amigos y a la familia. Qué delicia. Este atún de gusto es mío. Un dólar cincuenta me lo guardo en la cartera. Esto no termina, señores. Aquí continuamos con más, Maríaquita. ¡Volvemos, volvemos, volvemos! Vamos con la diversión y bailando, mi bella. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué es que te estás dejando la barba? Tu jefe, nuestro jefe, me dijo que por una semana... Bueno, entonces esa semana te la vas a pasar fuera. Ya me la voy a quitar. Aquí no entra nadie con barba. No me gustan. No me gustan. Bueno. Bien limpio la cara. Siempre limpio todo, siempre limpio. Bueno, vamos... ¡Para la calle! Ya tenemos el lomo de cerdo dorado. Se llama. Yo le paso medio, dígame. Vamos nosotros a empezar la salsa donde la vamos a cocinar. Ok, se me gusta. Ponemos cebolla. ¿Qué más le paso? Muy bien. Vamos a poner el ajo. ¡Rico, flecha! ¡De la unidad es rico! ¡Rico! Eso. Bueno, cuénteme por qué es que es este asunto dramático. Ya le dije, o sea, es que para nuestro jefe, Cristian Rodríguez, dijo que por lo menos me deje una semanita para ver cómo se me ve. ¿Se te ve horrible? ¿Se te ve horrible? Mira, hagamos un... O sea, no esperes la semana. Se te ve horrible. Ya, mañana me la quito entonces. Si usted me dice que me la quito, me la quito. Es más, por ahí no hay una navajita de afeitar que se la quite. Ya me la va a quitar, ya me la va a quitar. Ya habló, entonces tengo que decirle a Cristian que usted dijo que me la sale. Vamos a ponerle ahora unas hojitas de laurel que coge muy buen sabor. A mí me encanta cocinar con laurel. Le da muy buen sabor. Un olorcito. Vamos a ponerle un poco de ajicito para darle ese picor que tantos nos gustan. Mire, ya mire la cara de esta productora. Está con una cara de que... ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, no está productorando. Si te pica, te rasca. Vamos a ponerle un poco de tomillo. Ay, qué chula. Te quedé la froncita. Ay, vamos. Nuevo atún de gusto. Lomitos de atún en aceite de girasol. Fuente de Omega 3. De gusto. Sabor que da gusto. Pruébalo. Gumus. Una muchacha humilde que ingresa a la alta sociedad. Mehmet se casará con Gumus. Hará de todo para conquistar el corazón de Mehmet. Vivimos en la misma casa, pero ni siquiera me mira. No te hagas ilusiones conmigo. ¿Qué quieres decir? Que no somos marido mujer. Pero en su corazón devastado... No puedo estar con ella porque está muerta. No hay lugar para el amor. No nos acercaremos el uno al otro. No, no, no. Gumus. Gran estreno. Mañana, 14 horas. Solo por TC. El señor Aga quiere verla. Lo que dijiste me ha estado molestando mucho. Aunque nuestro matrimonio no es real, esto es difícil para mí. Así que te ofrezco hacer tus sueños realidad. Pero si lo aceptas, tienes que dejar Medina en paz. La marca número uno en ventas en América. Llega a Ecuador a transformar la industria tecnológica. Diseños vanguardistas, entretenimiento sin límites, calidad garantizada. Tus experiencias a otro nivel con productos RSA. RSA siempre tus mejores momentos. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK dos veces al día. Su fórmula detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo, fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK, solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos. MK. En 50 años, muchas cosas cambian, pero lo bueno se queda contigo. Contigo se quedan los recuerdos y tantos aprendizajes. Porque la vida está llena de emociones, sensaciones y pequeñas cosas que te alegran el día. Ya son 50 años siendo parte de tus sabores y tradiciones. Generación tras generación. Reinventándonos y evolucionando contigo. Maggi, 50 años aprendiendo juntos lo rico de vivir. A gusto con la vida. Que de gusto unir a la familia. Que de gusto engreirlos con lo más rico. Pero sobre todo, que de gusto saborear lo rico que es estar juntos. Nuevos lomitos de atún de gusto. Con omega 3 y aceite de girasol. Que te de gusto estar en casa. Que te de gusto sentir el sabor de la familia. Que te gustó. Hey, ¿sabías que existe una sustancia en tu cuerpo llamada KFCína? Es una sustancia que se produce para detectar el aroma de la receta secreta. O escuchar una presa crispy a cualquier distancia. Inunda tus sentidos con el festín ideal por solo $19.99. Devuélvele la vida a tus prendas con el nuevo Perla Suavizante. Ahora con efecto rejuvenecedor de tejidos. Que elimina motas y revive los colores con la mayor suavidad. Disfrútalo también en su nueva fragancia de coco y agua de rosas. Con beneficio antibacterial. Perla Suavizante. Revive tu ropa. Nuevo sabidoide de 75 centavos se siente muy bien. Para tomar tienes muchas opciones. Tomar lo de siempre se siente normal. Pero tomar Sabiloe con cristales de Sabila se siente muy bien. Y ahora lo puedes tomar más veces. Con el nuevo Sabiloe de 75 centavos. Sí, el nuevo Sabiloe de 75 centavos y todos sus beneficios se sienten muy, pero muy bien. Bajar el almuerzo con Sabiloe se siente muy bien. Sabiloe tiene Sabila y la fibra que ayuda al mejoramiento de mi función digestiva. Refrescarse con Sabiloe se siente muy bien. Es bajo en azúcar. Darle a mi hijo Sabiloe se siente muy bien. Sabiloe tiene vitamina C y B12. Los bracitos de Sabila me encantan. Desde ahora hay dos Sabiloe. El grande por un dólar y el nuevo de 75 centavos. Sabiloe se siente muy, pero muy bien. Nos gustaría poder pasear a tu perro. O darle su baño. O rascar su pancita. Pero solo tú puedes hacerlo. Para su nutrición, cuenta con nosotros. Purina Doc Chau. Ahora viene con Extra Life. Una mezcla especial con antioxidantes que ayuda a maximizar su calidad de vida. Purina Doc Chau. Juntos, la vida es mejor. Y ahora Doc Chau viene con Extra Life. Hasta 1.8 años más de vida saludable juntos. Después de dar a mis pacientes el tratamiento con Inmunoliv, tuvieron una excelente mejoría en su sistema inmunológico. A través de pruebas hematológicas podemos diferenciar la situación de un paciente sano versus un paciente enfermo. Por ser un producto comprobado, sigo recomendando a mis pacientes Inmunoliv. Elaborado con extractos activos de la selva amazónica que fortalecen tu sistema inmunológico, elevando las defensas del organismo y previniendo infecciones. Protégete de enfermedades con Inmunoliv. Porque la familia sigue creciendo. Encuentra Inmunoliv en sus nuevas presentaciones. Jarabe de 240 mililitros y cápsulas. Un producto de Nature's Garden. Ojitos Hechiceros. Su capítulo final. Este lunes por Tese. Este homenaje con todo el amor, con todo el corazón. Para el pallero y esta de Vinces, que vive siempre en nuestros corazones. De parte de sus amigas, ahí está Jenny Rosero y Clarita Vera. ¡Qué hermoso es nuestro amor, así en secreto! ¡Suscríbete! 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 tan sola eso con mi pobre papá que viva nuestro compañero Roberto Calero Piedraíta te seguimos vivando Roberto porque para nosotros no te nos has ido, sigues con nosotros y te verás siempre en nuestro corazón a mi blanca la cometa se hace al azul del cielo allá donde se ha ido me adora la mamá no ves que haya una carta para que me diga en mi puquete perdóneme si hay en ella yo quise preguntar ¿por qué, por qué, mamita linda? ¿por qué te fuiste lejos dejándome tan sola con mi pobre papá? ¿por qué, por qué, mamita linda? ¿por qué te fuiste sola dejándome tan sola? ¿por qué, mamita linda? con mi pobre papá wow, 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 wow recordar esas canciones que hemos escuchado mucho con las que hemos crecido realmente nos remueve el corazón y nos da muchísimo gusto que ustedes estén aquí representando todos los artistas ecuatorianos dándole este lindo y merecido homenaje a nuestro Roberto Calero de verdad muchísimas gracias en realidad Roberto se lo merece hemos improvisado esto con Clarita de pronto sacando ánimos a donde no lo hay porque enterarse la muerte de un gran cantante ecuatoriano es bastante bastante difícil yo quiero hacer un pedacito de la canción de él que yo me acuerdo cuando era muy pequeña escuchaba y es la de la que muchas personas muchos hombres se identifican también que la cantan de pecho así la que dice si Dios me hizo así ¿qué puedo yo hacer? cambiar no podré ni tampoco quiero ¿cómo nací? nací parrandero bohemia galán mi vida es alegre yo soy bien bacán nací parrandero bohemia galán mi vida es alegre yo soy bien bacán me gusta el buen vino y la vida bohemia y con mis amigos tomando un agua ardiente que nunca le falte una chica buena que le dé cariño y me falta mis heras nací parrandero bohemia galán mi vida es alegre yo soy bien bacán ay Roberto Roberto sé que nos está escuchando y sé que él las está viendo está descansando un abrazo para su familia es muy triste pero él está descansando ahora y de verdad este homenaje no hubiera sido posible si no pues hubieran aceptado ustedes a pesar del dolor a pesar de la tristeza están aquí así que gracias por eso así es nosotros bueno yo de mi parte me beso ladridizo con toda la familia de Roberto estamos compartiendo ese dolor que ellos están sintiendo en este momento pero recordándolo con cariño ¿verdad? bueno totalmente créndelo Yasú imagínate Yasú se nos va otro émulo de la rocola se nos va un gran de la rocola le decíamos bueno antes con Jenny veníamos viajando y le digo Jenny así por supuesto así es decidida porque verdaderamente nuestros carritos nuestra placa es impar o sea pare hoy ya creo que estamos en par o impar Jenny pare entonces decidimos y yo le digo a Jenny bueno si nos nos llaman la atención vamos a decir que Jenny Rosero y Clarita Vera va a rebate a rendir un homenaje a Roberto Calero Pedraíta mis condolencias grandes para ustedes para toda la familia para toda la familia también para la señora Nelly Macías que también está con este momento de dolor su esposa sabemos cómo cómo se puede sentir en estos momentos sus hijos todos todos vamos a recordarlo con amor y le vamos a dar un aplauso al fallador de Vinces con todo el amor del mundo al mandarina al bohemio al bacán me dicen el mandarina y que mi mujer me manda continuamos con más chicas me dicen el mandarina y que mi mujer me manda su estilo único el mandarina de ahí todo el mundo eres mandarina cáscara gruesa cáscara fina pero definitivamente de la ingerda y sabes que también su modo de ser él siempre tan alegre pero aunque ustedes no lo crean nosotros estamos con esta sonrisa de oreja porque él se fue feliz se fue en paz se fue cantando uno de sus éxitos mi querida mafer y esto lo plasmó en el hospital no lo creen y yo estoy segura de que ustedes en casa también quieren compartir esta alegría con nosotros así que es por eso vamos a ver la nota que me llamen como quieran mi vida es alegre yo soy bien bacán el rato de Nardo Campos Roberto Camero habla mandarina habla mandarina todo eso que son mandarinas nosotros nos pegamos la vacilada pero no no es que la mujer no manda uno uno se la manda exacto claro definitivamente son sentimientos encontrados por supuesto que sí cabe la tristeza porque no se fue tan solo un cantante se fue un esposo un padre un hermano pero pero al ver su alegría al ver como enfrentaba ya su lecho de muerte cantando con una sonrisa con esa alegría que lo caracterizaba de verdad es un ejemplo y un honor que nos has dejado a las personas que quedamos aquí en este mundo para admirarte para continuar admirándote a ti y a tu música así que gracias al payador de vinces gracias a roberto calero porque hoy en el cielo están de fiesta porque has llegado a un lugar donde ya no hay dolor porque ahora vas a poder descansar en paz y nosotros aquí nos quedamos con tu música con tu alegría con tu algarabía gracias roberto calero definitivamente es un honor es un placer hablar de tremendo artista los homenajes fueron en vida sí y se lo hicieron pero también cómo no recordarlo a tremendo personaje que rompió realmente esquemas no solamente al hablar con él al entrevistarlo dentro y fuera de cámara realmente era el mismo así que los invito a todos ustedes que suban que suban el volumen y escuchen cada una de las canciones que él nos dejó recordarlo con esa alegría esa alegría que lo caracterizan ustedes vieron las últimas palabras de él y aún estando en esa cama en la cual estuvo aproximadamente 20 días hospitalizado luchando por un problema renal mire el ejemplo que nos dio desde esa cama no dejó de cantar desde esa cama él no dejó de decir yo soy el mandarín y con orgullo así que un fuerte aplauso para Roberto Calero Piedraíta desde la tierra hasta el cielo muy merecido homenaje muchas gracias por regalarnos esta música también yo tengo una pregunta su esposa Priscila siempre con su esposa de arriba abajo que hermoso exacto cogidos de la mano míralos habrá una herencia musical después de que este exponente y muchos se están marchando realmente es una gran responsabilidad y lo digo a nivel personal ya que me encanta la música ecuatoriana y conozco una Jenny Rosero desde que yo era muy pequeña una Clarita Vera Aladino Paulina Tamayo grandes exponentes de nuestra música ecuatoriana realmente orgullo ecuatoriano hay una herencia musical gran responsabilidad para la nueva generación señores gran responsabilidad para que lleguen a ese nivel y que también dejen tremendo pero tremendo legado entre nosotros esta generación no solamente porque sabes que mi querida Maffer esta generación también conoce de nuestra música así es es por eso que queremos nuestro querido Emilio que recomendación tienes esa es Natarina que lindas canciones que gran legado la música ecuatoriana que nunca muere y que siga viva señores y señores yo estoy aquí con mi amigo si el doctor Peña tú sigues usando cualquier jabón ay papá te voy a explicar por qué los jabones de mi amigo el doctor Peña son mejores que el resto del mercado porque te desinflaman cicratizan y ayudan a regenerar las células no te convencí aún también ataca granos y espirillas algo más es antibacteriano y antihongos que estás esperando para usarlos y disfrutar sus beneficios productos de laboratorios neofármaco ahora tengo el de avena en mis manos y este se lo voy a regalar a Mariaca Mariaca pásalo a ser el chico a ser el maestro a ser el bueno vivienda seguimos aquí y ahora vamos a agregarle un poquito de agua agüita para usar la salsa ok tenemos vinagre de manzana que vamos a añadirle que le va a dar muy buen sabor no es cualquier vinagre vinagre de manzana me veía ajá vinagre de manzana nos le hemos puesto sal y vamos a ponerle un poquito de sal a nuestro lomo rico flecha dígale rico y esto esto lo pueden acompañar como acompañar mi bella bueno para ti arroz con arroz pero podemos acompañarlo con un rico puré ¿sabes lo que les voy a recomendar? a ver dígale que me parece delicioso un puré de camote se los voy a hacer para que vean que rico con mantequilla hay que hacerlo para que la gente ya lo haga en su casita así bonito volvemos a ponerle ya el chorrito de la alegría que no puede faltar aquí está no te voy a decir que no te voy a decir un poquito de azúcar 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 flecha está resentido dice que no le quiere decir el ingrediente secreto no te quiero decir el resentimiento lo que es no me dejan flecha mejor no lo diga mejor no lo digo ¿qué más le toca a mi vida? ahora ahí lo dejamos cocinar un poquito y después le vamos a agregar el durazno que tengo aquí ahora todo el mundo ha pasado por esta cocina y me ha preguntado ¿qué es esto? Ariaca ¿qué es esto? yo también pregunté bueno son bastoncitos digámosle de esa manera de zapallo bastoncitos de zapallo para cocinarlo y que quede todo muy rico ¿qué te parece? tuve que preguntar porque no sabía absolutamente nada todos los que he pensado por aquí que son casi todos mis compañeros dice nuestra productora que sabía ¿ella sabía? ah es que esa esa man es pila esa man es pila ella ella sabe todo ella sabe todo ella sabe la productora sabe póngale flecha esa música que le dije flecha ¡eh! 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 ¡vuelta! ¡eso! ¡uh! me dice cuando ella baila ¡un, dos! me dice cuando ella baila ¡excelente! una, dos y ahora se le desplaza la botella la botella ¡ah! 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 ¡vamos! ¡eso! ¡eso! me dice que cuando ella baila ¡ah! me dice que cuando ella baila ¡ah! me dice que cuando ella baila con los combos Movistar si acumulas gigas y minutos hoy en Soy el Mejor dos participantes se enfrentan en un gran versus de baile y solo uno será el vencedor Carlos Escabone y Pancho Molestina darán lo mejor para no caer en la zona de peligro Soy el Mejor de lunes a viernes seis de la tarde por T.E.C. María, ¿cómo haces para tener la piel así? cada vez más joven uso teatrical ¿serio? ¿sabes teatrical? sí, mira esta la roja la antiarrugas a ver te enseño cómo se usa abres la piel así y uno dos tres puntitos y haces masajitos pruébala y después me cuentas no sabes cómo ayuda con las arrugas además a un precio excelente disfruta del doble de contenido al mejor precio teatrical antiarrugas con células madre de la flor butleja davidi mejora las arrugas y deja tu piel con vida teatrical vida que genera vida en tu piel había un lugar donde la gente sufría por las alergias y sus soluciones eran las más extrañas tenían alergias por sus mascotas a la comida sus prados eran falsos para evitar el polen y los insectos hasta que llegó de graler para la prevención y tratamiento de alergias una tomaldía que actúa a partir de los 15 minutos recomendado por especialistas y así la gente pudo vivir en un mundo sin alergias de graler te da libertad con la calidad y confianza de vagó bienvenidos al mágico mundo tsl bordes ultra finos espectacular imagen ultra hd 4k sistema android comando de voz una tsl convertirá tu hogar en un centro de entretenimiento cómpralo a domicilio en www.tslecuador.com.es tsl the creative life cuando te tomas una taza de café oro estás tomando lo bueno que has cosechado comparte lo bueno de la vida café oro comparte lo bueno es bonito tener hijos pero tiene sus repercusiones en el cuerpo cuando me vi en el espejo las estrías me quería morir y estaba segura que nunca me podría volver a poner un bikini llevo dos meses usando cicatequil gel muchas estrías se han desvanecido cicatricure científicamente probado con resultados a los dos meses cicatricure gel si lo usas con constancia se nota encuéntralo fácilmente en tu farmacia más cercana el cereal de trigo el ingrediente número uno de chocapic delizioso sabor a chocolate nació a chocapic cereal chocapic alimentando los pequeños momentos de felicidad protege tus colores con el nuevo ciclón poder limón antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias previniendo con el lavado la propagación de virus y enfermedades porque hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores nuevo ciclón poder limón antibacterial que de gusto unir a la familia que de gusto engreirlos con lo más rico pero sobre todo que de gusto saborear lo rico que es estar juntos nuevos lomitos nuevos lomitos de atún de gusto con omega 3 y aceite de girasol que te de gusto estar en casa que te de gusto sentir el sabor de la familia la capacidad de soñar es algo natural de todos los seres humanos por eso me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes testimonios reales de personas que activaron su capacidad de soñadores la capacidad de soñar no distingue ni edad ni género ni profesión ni lugar geográfico de nacimiento por eso te pregunto a ti ¿por qué tú no puedes ser el próximo ganador? vamos tómalo en cuenta porque con el pozo millonario te lo dije ayer te lo digo hoy y te lo diré siempre atrévete a soñar ¿tu factura coincide con lo que te mostraron? no todo es como te lo pintan ¿qué es lo que te ocultan? ¿dónde quedó la transparencia? en Movistar creemos que debemos mostrarte las cosas como son en Movistar si te decimos el precio final de nuestros planes sin cobros extras sin maquillarte porque tu confianza nos mueve a ser mejores no pagues más y muévete a Movistar Movistar un gran estreno mañana dos de la tarde solo por TC no se acaba no se acaba no se viene súbale 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 eso bailelo bailelo con la lengua con la lengua con la lengua con la lengua cálmate gallo cálmate esa lengua me pone mal mal calma calma público Porque, ay, señores, lo que tenemos realmente es una bomba para hoy Soy el mejor, soy el mejor porque siguen los versos, señores Hoy tenemos uno, pero de impacto El señor, agárrate, agárrate El señor es cabón, con nada más y nada menos mi mafer, ¿con quién? Con caballero, ¿verdad? Porque por acá nos acaban de dar otro nombre, con molestina Con molestina Oiga, Gallo, usted se imagina a Pancho Molestina compitiendo con Carlos Escavones Oiga, mire Par de bailafeos, los dos no tienen ritmo, no sirven para bailar los dos ¡Fuerte! ¡Las emociones, Gallo, por favor! ¿Qué le pasó? No bailan, es la verdad, no bailan A ver, a ver, a ver, a ver O sea que entonces, usted está tratando de decir que los chicos van a hacer shows pésimos Malo, ¿por qué no va a bailar usted mejor? Cuando quiera, le bailo en una sola baldosa La verdad es que yo sí le tengo fe al gallo, pero yo quiero ver hoy los dos chicos con pies izquierdos Hoy, hoy, se definirá quién es el mejor en la pista, la verdad es que no sé ya ni qué decir Lo único es que te digo que no me voy a perder este show Los bautizados como pies izquierdos, dos pies izquierdos No solo aquí, oiga, porque soy el mejor también le dicen lo mismo Aunque yo estoy interesado, porque le digo la verdad, he visto un montaje show en cada una de las presentaciones de estos señores Y escabones, hace poco salió hasta con una guitarra que sacaba fuego Entonces quiero ver con qué sale este señor ahora Oiga, pero usted no lo vio a Panchito Molestina ¿Cómo bailaba salsa choque? Oiga, y trajo, y trajo hasta peloteros trajo Para que vea Hagamos las apuestas, ¿qué les parece? Yo, sinceramente, después del último show que dio papi Pancho Yo le voy a papi, papi, papi chulo, papi Pancho Yo apuesto hoy por él Lo siento, mi Carlitos Escabones, lo guapo no te lo quita nadie Pero el que hace show es papi Pancho Oiga, quiero recordarles que estamos en Versus Que esta dinámica definitivamente nos tiene boquiabiertos a todos Este jueves tuvimos una triple presentación Estuvieron Gilda Banchón, estuvo Cintia Copiano e Isabel Mestanza Que queremos mandarle un abrazo fuerte Isabel perdió a su abuelita Y aún así vino, se presentó, hizo tremendo show Y fue la que tuvo mejor calificación del jurado Y mejor votación por parte del público Hizo un show espectacular, tremendo Quien no le fue muy bien fue a nuestra queridísima Gilda Ahí la vemos justamente, mi querida Máfer La vemos a mi querida Gilda Y sabes qué, me dolió verla llorar La más pequeñita del grupo de Soy el Mejor En realidad causaron lágrimas en ese instante Y sobre todo, impotencia Yo le voy a decir Gilda necesita fuerza Un par de papas más al caldo Oiga, sí le puso más fuerza Lo que pasa es que La verdad, sí, sí se vio Tiene que ir mejorando de a poco Sí, sí se vio Sí se vio la mejoría en ella Pero en realidad el nivel que ustedes dejan Chicos, es sumamente alto Por eso es que se hizo presente En esas lágrimas Porque ella había ensayado mucho Aparte también había estado delicada de salud Incluso en esa semana Le habría tocado descansar un poco Y ponerse sueros Pero ¿saben qué? Miren el show de Isabel Mentanza Eso nada sirve El show se lo ve en la pista, señores Que baile en Soy el Mejor Así que imperdible El show de hoy Hoy, seis de la tarde Usted tiene que estar enganchadísima Como con toda la programación de TC Televisión No se puede perder ningunos detalles Mientras tanto Eres picado, Lucas Yo voy a estar ahí viéndolo a ese par Quiero ver con qué salen ahora Oiga, mi querida Yasula Vemos por allá ¿Usted a quién le va hoy? ¿A Papi Pancho o a Carlitos Escabón? Panchito, nosotros somos sin Pancho Papi Pancho Papi Pancho Ya sabe que soy de Azutín Bueno, la gente me pregunta Y a su comista panesca Comista panesca Y todo lo que puedo comer Gracias a pH sin maceración Curave El de la copa verde El que me cuida El que me tiene bien por fuera Y sana por dentro Para hombres y mujeres mayores de 18 años Con obesidad Triliceos altos Cálculos renales Estreñimiento Hígado graso Diabetes Componentes naturales Como tiene que ser Uña de gato Flor blanca Y chanca piedra Ahí estamos Mira, una copita diaria Para arrancar este lunes Positivo ¿Ok? Hay que cuidarnos Porque a veces Estamos mal del estómago Y esto lo cura Y esto lo cura absolutamente todo Salud Que envidia Que ella es Siempre está perfecta ¿Sabes por qué? Porque ella se cuida un montón Pero aquí en De Casa en Casa También queremos cuidar de ti Por eso tenemos una invitada de honor Mi querida Jessica Buenos días Bienvenida Porque hemos pasado un feriado largo Estamos en casita Dale, que dale a la cuchara Comiendo todo el día Estamos pesados ¿Qué podemos hacer Para aliviarnos Luego de comer Como si no hubiera mañana? Y la panesca La panesca Y la repetida Y la repetida Y la repetida La panesca Todo es Como la Navidad Calentado Y calentado Siempre Tenemos cualquier excusa Es buena Para abusar un poco De la comida Y obviamente Esto nos deja un poco Pesados Con empacho Lo que llamaríamos Realmente una dispepsia Es decir ¿Cómo nos ponemos Livianitos? ¿Cómo lo hacemos? Mira, primero vamos empezando Con cómo ¿Qué alimentos nos benefician Para esto Y por qué, ¿no? Ok Realmente cuando Ingerimos muchas grasas Proteínas Con alto valor calórico Lo que nos sucede Es que nuestras digestiones Se vuelven pesadas Por eso Es importante Incluir alimentos Como vegetales Cocidos En este caso Yo aquí te traigo Una variedad ¿No? Asegurarnos de consumir Vegetales que Pertenezcan a lo que Dicamos una dieta blanda Aquí tenemos zucchini Tenemos zapallo Tenemos vainitas Tenemos zanahorias Yo les recomiendo A los que se están sintiendo Así el día de hoy Incluyan este tipo De vegetales Que son mucho más fáciles De digerir Y le van a dar Un pequeño descanso A mi estómago Para que pueda digerir Todo lo que consumí El fin de semana Son como vegetales Son como vegetales Más de aguitas Como para Que baje suavecito Vegetales que vamos A cocinar previamente El paso de cocción previo Va a ayudar a que sea Como un paso De predigestión Entonces voy a quitarle Trabajo No solamente a mi estómago Y mi intestino Sino también A mi hígado Recordar también Consumir pollo Y pescado Evitar el día de hoy Carnes rojas Cervos Mariscos Exactamente Que puedan tener Un alto aporte de grasa La grasa siempre va a ser Difícil de digerir Por lo que me va a costar Un poco más Te pregunto algo El tema de los lácteos Es súper controversial Porque a veces tú dices Bueno si yo estoy Así como abombada De tanta comida Me meto un yogurcito Me meto una lechecita Y me hincho ¿Qué pasa? Claro es que no es lo mismo La leche que el yogur ¿No? La leche es el paso previo Se le añaden fermentos Y se convierte en yogur Estos fermentos En mi estómago Ayudan mucho A ejercer un efecto Como enzimático Es decir Me ayudan a digerir Nutren las bacterias Que yo tengo en mi intestino Que son como Unas pequeñas pirañitas Imagínatelo así ¿No? Entonces tú 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 Yo las alimento Ellas me ayudan A digerir pues toda esa carga Que tengo del feriado Acá tienes una opción Con yogur Y eso creo que es melón ¿Qué has puesto? Sí Esto es papaya Ah papayita Por el yogur Efectivamente Porque quiero hablarte De la papaya y la piña Son dos frutas Muy interesantes Para cuando estamos Un poco pesados La papaya tiene Tiene papaina Que es una enzima Proteolítica Es decir Me ayuda a digerir Le ayuda mucho A mi intestino Y a las bacterias de este Lo mismo sucede Con la piña La piña tiene bromelina Que igual no sé Si has escuchado alguna vez Que cuando hay carne dura Se le pone piña Para suavizarla Ajá Sí es verdad Lo mismo podemos hacer En nuestro estómago Dándole una ayuda Con estos dos tipos de frutas ¿Cómo recomiendas comerlas? ¿Así normal? ¿O en juguito? No, 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 picada La fruta siempre se debe de comer No se debe de beber Recordemos que si es cierto La fruta tiene su azúcar natural Pero lo voy a saber aprovechar Y mi cuerpo la va a asimilar Mucho mejor Siempre que vaya acompañado De fibra Pero aquí me dejaste Con una duda Porque yo tengo una amiga Que se hace todas las mañanas Estos benditos batidos verdes ¿No? Que tú dices Le pone papaya Le pone piña Le pone todas las cosas Entonces eso no está tan bien O sea, no es tan recomendable Realmente siempre Un paso de esto también Por ejemplo Es la masticación Cuando tú masticas correctamente El alimento Se activa una serie de procesos De segregación de jugos gástricos Que si tú solamente haces Gluc, 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 gluc No se va a activar Lo ponemos vaguito Yo recomiendo siempre Masticar Comer despacio Y ese es otro punto importante El día de hoy Asegurar la hidratación Y masticar bien la comida Porque eso tritura el alimento Y va a hacer que sea Mucho más fácil de digerir Qué locura Es toda una ciencia esto Y por acá tenemos El tecito Que es creo que Lo que más recurrimos Cuando nos sentimos llenos Exactamente Bueno, nunca falta La vieja confiable Que es la manzanilla Obvio Pero hoy te traigo Otras opciones A mí estas tres opciones Me encantan Que es tomillo Romero O orégano Ellos nos ayudan muchísimo Porque tienen un efecto Antimicrobiano Antiséptico Digestivo Entonces Para evitar Siempre la manzanilla La manzanilla Te ofrezco estas tres opciones Y por supuesto La infusión de jengibre ¿Cómo se hace La famosísima infusión de jengibre? Hay que cortarlo Hay que hervirlo Cocinarlo ¿Cómo es la cosa? Pues súper fácil Realmente picas un poco de jengibre O simplemente lo aplastas Lo colocas en agua hirviendo La pones uno o dos minutos Y lo apagas No lo debes dejar hirviendo Mucho tiempo Porque solamente me interesa Que se haga esta infusión ¿No? Con eso estamos Para finalizar un poquito Si estás con problemas Ya más de ardor En la boca El estómago Si recomiendo también Optar por frutas Como la manzana La pera El durazno Cocidos y sin piel Para que también Pues te ayuden A sentirte saciado Pero darle también Un descanso A tu estómago ¿Por qué sin piel? Porque la piel también Es un poco más difícil De digerir Siempre Aquí estamos hablando De este caso en particular De que estoy empachadísimo Tengo mucha acidez Tengo dolor Tengo gases Es el día de hoy Obvio La recomendación Siempre va a ser Evitar los excesos Masticar correctamente Hidratarme bien Y no coger de excusa Porque si bien es cierto Nos ha tocado estar en casa Igual hemos estado Muy sedentarios Abrimos la réplica Cinco minutos Y recordemos que el sobrepeso También es un factor de riesgo Frente a cualquier tipo De enfermedad Muchísimas gracias De verdad Súper útil Todo lo que nos has dicho hoy Ya saben en casa Poner en práctica Estos consejos En caso de que se sientan Empachaditos O llenitos Comas una papaya Comas una piña Ya saben Trocitos No le hagas jugo Que tiene que masticar Gracias Y así ¿Dónde te encontramos? Gracias Claro Nos pueden encontrar En redes sociales Nutrisalud Guión bajo S O al 098 9809 313 Muchísimas gracias Ya escuchaste Esas recomendaciones Maríaca Lista para hacerlas Sobre todo El día de hoy Miren con quién Estoy Con Clarita Clarita Ya viste Cómo hicimos Todo este Lomo de cerdo Yo no me voy Aquí Si no me voy Comiendo Ese lomo de cerdo Pero sabes Que Clarita Hay una canción Que a mí me encanta Que se llama Esa chismosa La vecina chismosa Échale ahí Un ratito Bueno les cuento Desde que fui entrando A TC Maríaquita Me dice Clarita Quiero que me cantes La vecina chismosa Sabemos que por donde usted vive También hay gente chismosa Mujeres chismosas Pero aquí en el canal No hay mujeres chismosas Pero donde yo vivo En lo que hay Son hombres chismosos Hombre como los camarógrafos Como los camarógrafos Todito Bueno pues Maríaquita Realmente esta canción Se ha hecho tan popular Que le gusta A Maríaquita ¿Qué le parece Maríaquita Si cantamos las dos? A ver Te cuento algo Yo en mi vida He podido cantar Soy súper desentonada Y toda la vida He querido cantar Y nunca he podido cantar Y de tu lengua Dios mío Sálvame A ver A ver vamos Y de tu lengua Dios mío Sálvame Que me salve ñaño Bueno Los camarógrafos Parece que los estoy viendo Como que les cae La canción No A ellos les cae ¿Sabe qué canción? Viejo Verdes Viejo Verdes Hay algunos Viejo Verdes No hay un viejito El de la cámara Del centro ¿Quién es? Qué lindo Maríaquita Maríaquita Yo estoy aprendiendo A cocinar aquí Qué rico Miren esta Qué delicioso Se encuentra esto Muchas gracias Maríaquita Usted sabe que aquí Estamos rindiendo Un homenaje A nuestro compañero Roberto Calero Piedradita El payador de Vinces Pero antes Antes que me cante La vecina Déjeme decirle Que ya le puse El zapallo Ya está listo La salsa Corté el lomo Y le estoy poniendo Un poco de salsa En la misma fuente Esto lo puedes Accompensar Qué sabroso Qué sabroso Esto lo puedo acompañar Con un purecito De papa Para mi amiguito De acá Con un arrocito Porque no perdonan El arroz Pero bueno Dejamos De todo aquí Y como yo tengo Perejil cortadito Para darle Ese colorcito verde Que se vea bonito Le pongo Un poquito De perejil Ahí así Qué te parece Mira qué lindo Quedó el plato Esto se lo va a comer Todito Siempre imitada Nunca igualada Nunca igualada Para todos Esos amigos Chismosos Aquí te dejo Esta Vamos A ver Vamos a cantar Con Maríaquita Cantando Maríaquita A ver Esos camarógrafos Esas palmitas Que se escuchen Ya no se puede Seguir Viviendo En este mundo Lleno de crueldad Donde lo malo Todo se comenta Aumentando Y faltando A la verdad Donde lo malo Todo se comenta Aumentando Y faltando A la verdad Si estoy en casa Es la vecina Que todo sabe Todo lo ve Si estoy en casa Es la vecina Que todo sabe Todo lo ve Las noches no duermen Se pasen vela Al otro día El chisme Su café Las noches no duermen Se pasen vela Al otro día El chisme Su café Es la vecina Es la vecina Es la vecina Es la vecina ¿Qué pasa, Betina? Ay, Betina Le traigo un chisme Acabo de ver a su marido Con la colorada Nuevo atún de gusto Lomitos de atún En aceite de girasol Fuente de Omega 3 De gusto Sabor que da gusto Pruébalo Federico, no me digas Sí La verdad Hoy Con mi ayuda Yo tengo una idea Para destruirlo ¿Cuál es su idea? Un escándalo ¿Qué estás haciendo? Estoy en la cama con su Muñeca brava De lunes a viernes Después de De casa en casa Por TC Gumus Una muchacha humilde Que ingresa A la alta sociedad Mehmet se casará Con Gumus Hará de todo Para conquistar El corazón de Mehmet Vivimos en la misma casa Pero ni siquiera Me mira No te hagas Ilusiones conmigo ¿Qué quieres decir? Que no somos Maris y mujer Pero en su corazón Devastado No puedo estar con ella Porque está muerta No hay lugar Para el amor No nos acercaremos El uno al otro Gumus Gran estreno Mañana 14 horas Solo por TC Siempre está en el corazón Es mejor dar amor A diario Y no esperar A que lo diga El calendario El tiempo pasa volando Y si no es ahora Entonces cuando Gracias a todo lo que me das Mi mundo se hace mejor Siempre hay tiempo Cuando compartimos Hacemos un mundo mejor Big Cola Comparte grande Solo en Tía Tus ofertías te premian Aprovechan nuestros combos y descuentos Con la más gallito o píntuple Un galón A 1,49 cada una Salchicha bieneta La europea 400 gramos A 99 centavos Leche en polvo La vaquita 400 gramos A 2,59 Galletas rellenas Oreo 432 gramos A 1,99 Y recuerda que puedes comprar En www.tia.com.es Y encontrar más novedades Hoy más que nunca Nadie es como Tía La nueva fragancia De Suavitel Complete Mami ¿Te ayudo? ¿Te ayudamos? ¿Querrás decir? Yo lo pongo Me huele que le pusieron el doble Un poquito solamente Disfruta doblemente Su deliciosa fragancia Con doble intensidad Y doble duración Suavitel Complete Fragancia intensa Y completa Como tu amor Los recuerdo Más hermosos Son los que creamos Junto a la familia Tantos momentos inolvidables Que nos nutren día a día Muchos nuevos momentos vendrán Y Pulp Siempre estará ahí Para acompañarte Disfruta del delicioso sabor Del nuevo Pulp Arándano Uva Con antioxidantes Vitaminas B6 B12 Y un alto contenido De vitamina C ¡Todo el día Pulp! Cuando te tomas Una taza de café oro Estás tomando lo bueno Que has cosechado Comparte lo bueno De la vida Café oro Comparte lo bueno Protege tus colores Con el nuevo ciclón Poder limón antibacterial Que elimina los ácaros Y el 99.9% De las bacterias Previniendo con el lavado La propagación de virus Y enfermedades Porque hoy más que nunca El mundo necesita De nuestros colores Nuevo ciclón Poder limón antibacterial Vive tu experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina Y el aburrimiento No existen Gracias a los mejores Planes móviles Desde 17.90% Precio final al mes Con más de 38 gigas De navegación Redes sociales libres Y app gratuitas De diversión Educación Y seguridad Para que vivas Un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan Y recibe un increíble Obsequio sin costo adicional Vive tu experiencia CNT Conoce más en CNT.com.es O llamando al 1-800-100-100 Autorización número 3165 CNE Elecciones Generales 2021 Agua cielo Eleva tu vida Nutri Vela Nuevo tratamiento Nutri Vela Cauterización Puntas Ay ma Mi pelo está lleno de horquillas Aquí tengo que cortarlo No lo cortes La solución Es la cauterización ¿Piensas que lo único Que sirve para las horquillas Es cortarte el pelo? Ahora llegó La cauterización Un tratamiento Que rellena las micropisuras Del pelo Para prevenir Y reparar las puntas abiertas Y ahora este increíble tratamiento Te lo trae el nuevo Nutri Vela Cauterización Puntas Nutri Vela Cauterización Puntas Incorpora un poderoso Cauterizador Que se une a su exclusiva Fórmula de 10 ingredientes Previniendo y reparando Las puntas abiertas Para que no las cortes Mamá Usted Nutri Vela Y mira Tu pelo está hermoso Suave Y brillante Como el tuyo Con Nutri Vela Tu pelo como de peluquería Por tan solo 50 centavos Puntos y revueltos Un hogar unido Es un hogar feliz Puntos y revueltos De lunes a viernes Ocho de la noche Solo por TC Súbele papá Súbele La gente me dice Emilio ¿Por qué tú arrancas el día Siempre hyper Siempre con esa energía Es que yo empiezo Mi mañana Con una deliciosa combinación De frutas Pulp, arándano, uva Que contiene antioxidantes Y vitaminas Y además No contiene preservantes Dale solo lo mejor A tu familia Dale todo el día Pulp A su salud Colorada Señoras y señores Continuando Con este gran homenaje Aquí está Millen y Rosero Bravo, bravísimo Hay un beso Para la gente de VIN Que suelte la flecha Hoy vengo a ocupar mi lugar Porque ese bien Siempre debo estar Junto al hombre Que me sabe amar Y de su lado Nadie me ha de separar Junto al hombre Que me sabe amar Y de su lado Nadie me ha de separar Él es quien hace renacer Mi alegría Con su cariño Amor y comprensión Él me culma De amor Noche y día Llena de vida De infinita pasión Por eso es que a su lado Me siento muy feliz Porque su amor Todito es para mí Por eso es que a su lado Me siento muy feliz Porque su amor Todito es para mí Por eso cada cosa Hoy pongo en su lugar Comienzo con esa intrusa Que se tendrá que largar Porque esa que decía Que no era mi rival Comprobé que tan solo Es una hipócrita y moral Pero que a los pies me llegue Mucho polvo a detranjar Porque de ser lo que es La pobre no hace pasar Por nuestra felicidad Juntos hemos de luchar Soy dueña y señora De quien me sabe amar Y el tiba cual reina Ocupo en mi lugar En el corazón del hombre Que siempre te ama Y el tiba cual reina Ocupo en mi lugar En el corazón del hombre Que siempre te ama Y el tiba cual reina Pero nos hemos salido Un poquito Así es Un poquito sí Por eso le agradezco Una canción pues Que el público ecuatoriano La hizo Que la formó esta canción La pide La gente la pide Mujeres Yo quedo con mi Jenny Por acá Chicos Continuamos con más Bella Gracias Es un verdadero honor Ese túnel Tenemos momentos en familia 171 y me dijeron Que era de más a menos Entonces él tiene 82 Yo tengo 75 Tengo que esperarme yo Dios me ha bendecido Por ese lado Esta señorita Es la única persona Con la que me acompaña Y le acompaño también Ya son 27 años De vida Que tengo con ella Así se siguen Escribiendo historias En una de las salas De vacunación Del hospital Pulso En Guayaquil Una hija Que se le quiebra la voz Al saber que su madre Es vulnerable A este virus Un poco apenada Siento apenada Por la situación Que me está viviendo En este momento Estoy haciendo atender En Zorca Porque Posiblemente Tenga Táncer de piel ¿Cómo se siente Luego de que ya Le aplicaron la vacuna? Bien Bien me siento Porque es para La vida es de uno mismo Traje a mi madre Para que se vacune ¿Cómo se siente? Aliviado Sobre todo Y yo creo que Ella está más aliviada Que yo Porque ella estaba Preguntando todos los días Cuando le tocaba Cuando recibió la llamada Cuando sus hijos Le dijeron Mami Ya nos llamaron ¿Qué dijo usted? La verdad Que sí Me puse contenta Y sentí un poco De alivio Los convocados Se registraron En el portal PlanVacunarse.es Y en el común De los casos Esperaron Una semana Para recibir La llamada De confirmación Y luego Un mensaje Dándole la fecha Hora Y lugar A vacunarse Nosotros nos encargamos De generar Las agendas Todos los días En los lugares Que se deban Definir Según Estadísticamente Concentración De personas Adultas Mayores Adultas Más de 65 años Más de 80 En este momento Y más de 65 Con discapacidad La mascarilla No puede ocultar La alegría Que reflejan Sus ojos Después de vacunarse No solo De los abuelitos También De ese familiar Que lo acompaña Ellos vieron por nosotros Para ver nosotros Por ellos Para De Casa En Casa Pili Vera ¡Bravísimo! ¡Qué maravilla! ¡Qué linda historia! Gracias a Pili Por siempre Tocar nuestro corazón Con esas historias Magníficas Y mira Así de sencillo ¿No? Sabemos que han sido Días complicados Sabemos que hay fallas Pero lo importante Es apreciar Lo que se está logrando Ya hay algunas posibilidades Para vacunarse Lo único que tienes que hacer Es inscribir A tu adulto mayor En la página De plan vacunarse Y esperar Es lo que decía Pili Una semanita Se pueden tardar En darte la cita Ojo A la cita Tienes que llegar A la hora que es En el momento Que sea adecuado Y si vas a ir Con un adulto No lo mandes solito Acompáñalo Anda Quédate ahí Tal vez les da Un poco de miedo No saben Han leído Un montón de cosas Es el momento De que nosotros Cuidemos también de ellos Así como en su momento También cuidaron de nosotros Y decirle gracias A las autoridades Y nosotros cumplimos Con hacer las cosas bien Nosotros vamos a salir De este problema El tema es meternos Todos en el chip De que no importa Que ya esté vacunado De que no importa Que ya nos dio De que pensemos En el que está al lado En el que está al frente En el que está atrás De que podría ser Algún familiar De nosotros Por la Secretaría General De Comunicación De la Presidencia De la Presidencia De la Presidencia De la Presidencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!